Situaciones de crisis sanitarias como la que estamos viviendo a causa de la pandemia por coronavirus no solo suponen una grave amenaza para la salud física de la población, sino que pueden afectar negativamente la salud mental de muchas personas. Por ello, el Departamento de Enfermería de la Universidad del Norte emprende un programa de voluntariado que busca brindar apoyo psicológico a la población afectada. Veamos qué debemos tener en cuenta para poder ayudar adecuadamente a las personas que requieren atención psicológica en estos momentos difíciles. Presentación Preséntese al paciente o familia. Explíqueles que está ahí para ofrecer su ayuda. Privacidad Adecue un entorno seguro que permita respetar la privacidad y la seguridad física a fin de fomentar la comunicación. Priorice Trate las necesidades apremiantes de la persona como el miedo o el temor y responda prioritariamente a las preguntas que ésta realice de manera reiterativa. Tenga en cuenta al equipo o personal de apoyo. Usted trabaja con un equipo. Identifica a la persona que va a abordar para que priorice las intervenciones. Grupo etario Si es una persona con enfermedades asociadas como diabetes, hipertensión arterial, si presenta limitaciones físicas, cognitivas y o problemas sensoriales. Detección e identificación de síntomas de estrés u otros. Evalúe a la persona. Identifique si presenta confusión, desorientación, cansancio, dificultad para concentrarse. Comunicación e información Toda persona tiene derecho a ser informada. Determine qué información es necesario omitir. Evite brindar información que genere más estrés. Sea prudente. Comuníquese de manera serena. Con tono moderado. Calmado. Escucha activa. Demuestre interés por la persona a la que atiende. Manifieste que la valora. Permita que exprese sus sentimientos, tanto positivos como negativos. Identifique las necesidades y preocupaciones actuales. Motive a la persona a que hable de lo sucedido, de su experiencia, pero no lo presione para que le dé detalles cuando no lo desee. Si le expresa que un ser querido está enfermo o falleció, bríndale consuelo e información acerca de cómo afrontar la situación. Dígale que no está solo, que puede contar con usted o con el equipo de la salud. Esperemos que con estos consejos pueda ofrecer un buen apoyo psicológico a las personas que lo requieran en tiempos de crisis. No olvide que la salud mental es también salud y que este virus lo paramos unidos. Gracias por ver el video. Gracias.